Bienvenidos al canal otra vez Ya tenemos a los audífonos de AI AI Entonces nos iremos a Llegamos al laberinto Entonces Explora el laberinto Control Take control Take control Tenemos Que tratan Conmitenos Tengar Tengar Conmiten Tengar 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 aley Tengar Tengar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver aquí Vamos a ver, vamos a seguir un poco más al... ¡Gracias! 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 ¡Isade! ¡Gracias! 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 Oh... lindo ¡Gracias! ok 鬼 que que queVamos es municipalities van a sellar 900 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! Expedición a imagen 36. Lo que es tardarle. No ha cambiado todo. ¿Me queréis saber? Todo empezó al encontrar a ese productor. Aquí termina lo de ordinar. Díganme tú y yo. Y se cierra así. Parece arena. No me convence que es arena. Algo más ahí. Aquí había una puerta. A donde fuimos Dylan y yo. Donde nos llevó el proyector donde te conocimos. La agencia abrió la misma puerta aquí. Pero ahora solo queda una. Estás cerca. Al otro lado. No. Tengo la puerta. Seguida. No. 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 ¿Qué será eso? No sé, no sé, no sé No, no hay mot-non, pero en mon Las diapositivas proyectan como un portal a otra dirección No nos queda más que una La hermana de vida las que mon ordinario antes de la intervención El texto dice Imagen en color de este lado a la pantalla y el número 36 La topografía de la imagen 36 muestra un oleaje A lo lejos en esta imagen pueden verse cinco columnas como estirar nuestros dedos Hubo alguna baja en la primera expedición Comunicarnos es difícil No hay ningún sonido Transorbece Ni la radión no va Con corrección Encontramos una resonancia de origen desconocido parcialmente perceptible Tiene un efecto impredecible Tiene retroalimentación que es devastadora Transorbece Dice que oigo algo más Es ahorrar los oídos Nuestro equipo no encontró nada fuera de la resonancia principal Las pruebas médicas no muestran nada más No hay ningún sonido Niña no 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 hay ningún sonido Niña no no ¿Qué es lo que pasa? 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 Expedición 3 Ya hemos ubicado la resonancia de la imagen 36 Y es la entidad, un ser vivo de tamaño bestial Lo llamo Edron, dada su forma física Edron, le le hemos hecho un contenedor ¿Tú? Te trajo él hasta aquí, me has traído por eso Estás aquí, estás aquí Ellos te tienen Te conozco Te recuerdo de Odinan Pero si te volvería a verte Aguanta, ya voy Expedición 3 Bueno, mierda Aquí no hay nada, carajo, es el otro lado Es el otro lado A ver Ah, un... 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 Por aquí Te oigo alto y claro Darlin cerró la puerta con este área Tengo que arrancarlo para entrar ¿Seguro? Vale, allá voy Aguanta Me No hay nada, eso No hay nada, voy a brbra No hay nada, no hay nada Hola. Aquí estoy. El agujero de tu sala está en ti. No. ¿Por qué? Venga, relajamos pasar por tu agua. Esto ha sido un error. Siempre has estado aquí, solo. Una copia, copiada de una copia. No, no te entiendes. Ha sido un error. No. Gotcha. Entiendo. No. ¡Gracias! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí, joder! ¡Alejate de mí! ¡Ah! ¡Alejate de mí! 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 ¡Una madre! ¡Una madre! ¡Una madre! ¡Una madre! yon y bien joder no como sumo, pero vamos si te levantas, te mata cabrón, pero no, 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 no.. joder ya no, 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 no y 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 no y 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 a ver un momento solo tengo que llamar a mi madre a ver ok me maté no bueno una mierda se parece super mario a esto te matas y vuelves otra vez te matas y vuelves otra vez te matas otra vez encuentras un punto de control y te matas de nuevo pero bueno no se comienza desde un inicio se comienza donde te morir te morir pero bueno no se repite desde un inicio no 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 nunca no 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 es se ¡Joder! 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 ¡Aaah! Si, estaba como loco no tengo que ir como loco no tengo que irme como loco no tengo que irme... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay, hey! No... ...tiene agua en la naturaleza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, no lo vi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, mierda, mierda, mierda 2.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 7 mm ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra, carajo? No sé. En serio, tío. ¿Cómo carajos? Necesitamos uno después del otro. ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? ¿Cómo carajos me va a tirar esos pedazos de piedra? Gracias. 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 ¡Mierda! 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 No sé. No sé a dónde salió ese pendejo. Me la tengo que sudar. No sé cómo, pero me la tengo que sudar. No sé qué es lo que sientes. Me la tengo que desl determinar. Se lo está necesario que lo me ha llevado. Se lo haces irme un poco en cómo mucho se lo hiciera. No sé qué es lo que tengo que hacer. No sé, no sé lo que lo hiciera. No sé si lo hiciera. Yo no sé qué es lo que se ha ayudado. Me la llevamos ya. Me la llevamos a la vuelta. ¡Mierda! Gracias. 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 No, no se fue la mierda No, no, no 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 No, no No, no Seleccionante. ¡Suscríbete al canal! 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 Es todo, gracias a ayudar No tengo más para ti, lo que sea por la parte A ver Eso es todo Gracias, gracias ¿Te dejas algo? Sí, perdón Bien, ahora, guárate Gracias, por dar vuestra cultura El tiempo es todo Sí, perdón Entendé por ello Vamos ¿Ya? Me trae el correo Misión actualizada Qué pesado, estos pendejos Bien Bien, ahora el arco Si necesita algo más, necesito Que no se te sienta la cabeza Lo que sea, favor No se te sienta la cabeza No se te sienta la cabeza Sí, lo que hace Hoy en día hay no hay que entre Tiene una oportunidad Tiene una oportunidad De la altura No tengo más para ti La quiero ayudar ¿Te tienes ayuda? Gracias por poner nuestra oportunidad. Yo me ocupo. Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? No. Yo no soy así. Yo no. No puedo. ¿Por qué no te siento? Olví de algo. No puedo pensar. Estoy perdida. ¿Dónde estás? No puedo sentirte. No. Esa es la primera. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se acaba? Despierta. Por favor. No ir a casa. Está en la mesa. Vamos a ver el hijo. ¿Qué? 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 ¿Dónde está el sonido de café? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.